¡Muy buenas gente! ¿Cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Resident Evil 4 y hoy os voy a traer Separated Ways. Vamos ya. Bueno, la verdad es que, como os prometí, aquí tenéis el capítulo que voy a traer de la historia de Ada. Vale, eso ha sido muy débil McCray, eh. Nada, es un pozo de misterios para mí. Esto, si os habéis pasado en Brella Chronicles, así empieza el final, el secreto de Wesker. Dios, qué podrido se ve, ¿por qué? Se ve como más distorsionado, ¿por qué? Ah, dale, hace todo más guay. Ese lanzagrafio lo tiene hasta el 6, y se lo dieron en el Umbrano Chronicles en la escapada del 2. ¡Waysker! Pero nadie se recuerda a mi ropa de mi ropa de mi ropa de mi ropa de mi ropa. Los vecinos están ahí, todos están controlados. Ellos automaticamente atacan a cualquier intruders. El capítulo de la iglesia, eso debería ser un tiempo. Hmm, parece que son buenos chicos y chicas. Sin embargo, tiempo no es un placer. El capítulo de la iglesia que tenemos. Agrega lo tanto de información que puedas sobre los parásitos y finaliza este pequeño tour. Toca la campana de la iglesia. Ok, marchando. Estamos aquí y tenemos que ir allí. Lo que no entiendo es por qué estos tíos vienen a por mi. La puerta tiene grabada la insignia. Vale. Me encanta el papel de Wesker aquí. Es genial. Vale, vamos a coger todo lo que pueda. Mira, ahí estaba Leon. ¡No puedes escondir! ¡La estrapa! ¡Pero no puedes escondir! ¡La estrapa! ¡La estrapa! ¡Pero no puedes escondir! ¡Bloqueale el paso! ¡Pero por qué se ve tan borroso! ¡Oh Dios! Me da... Me sé de alguien en el que le vendría bien unas clases de cocina. ¡Ja, ja! ¡Pobre Leon! Me encanta. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja! Vale, la escopeta ya la ha cogido Leon. Qué pesados, tío Vale, ya me han dejado la llave La mesa está cubierta de restos de algún tipo de líquido Esta gente no ha oído hablar de líquina personal en su vida No vendrán más a cambiar las sábanas Bueno, como os dije, todas esas sopas y todo eso son los niños que se comieron Qué pesados, tío Wow ¿Qué hace? Estoy motivada No eres bienvenido Parece que alguien está empujando a la llave ¿Cómo se ha levantado tan rápido? No eres bienvenido Venga Todas esas people Mierda Mierda Lo raro es que no me deje usar el lanzagarfios, pero bueno Vale, solo me queda un lugar por investigar Atrás de esas manos Pervertidos Ahora La verdad es que no sé dónde está la motosierra, pero no para de oírse Qué falso Bueno, que sepáis que matar a estos cabrones no sirve de nada ya Es una pérdida de tiempo No hay mierda No hay mierda, no Me dio Ven aquí, maldita serpiente Me encanta el buhonero Está ahí como Hola Vale, aquí ni nada más Vale, vamos a hablar con él La tienda todavía no está abierta La tienda todavía no está abierta Aún no he encendido las antorchas azules En fin, supongo que el cliente es lo primero Véndeme unos cuantos tesoros y podrás comprar unas nuevas Al fin Pues tesoros marchando Las espinalas Como siempre Las máscaras y todo eso Lo voy dejando para luego ¿Solo 12.000? Me sale más rentable comprar el mapa Y encontrar todas las Joder, no me llega para nada Pero para nada Venga, vamos a comprar el mapa ¿Cómo se ponía el mapa? Ajá, triángulo, eso era Tesoro Ah, vale, pero la X significa que ya lo he cogido Vale Aquí hay un tesoro Aquí hay un tesoro Aquí hay un tesoro Es que aquí no me lo sé muy bien Así que mejor No arriesgar Me gustaría saber ¿Qué hacía la gallina con la llave? Pero bueno Eh, ¿saltas? Gracias ¿A dónde vas? ¿Motivada? Buah, y no me sueltan nada Echad los ráganos Madre mía Eh, pepepepepe Me dejo esto Mira, una gema verde Munición de TMP Que no tengo Entonces aquí el tesoro ya está, ¿no? Perfecto Eh, ahí, otra vez Ahí Ah, sí Llaves y tesoros Joder, qué asusto Cabrones Pa' atrás Bueno, pero no tengo Más En centros colocar Sí Estare조 probablemente Estamos Estaremos Carø Y Lex Son Pos Son A volar Por aquí, ajá, ahí está Y ahí está el otro ¿Tengo alguna zoladera? Perfecto La buena zoladera Oh, perfecto Ya tengo la máscara completa Qué rápido Ah, no, aún no, me falta una, ya decía yo Asesinos Joder, todavía siguen vivos Mierda Mierda Ya está cansándome un poquito de tanto tío Coño ¿Y este de dónde ha salido? Tengo que entrar en la iglesia si pretendo hacer sonar la campana Bueno, Asira me ha divertido ¡Son gemelos! Bien, qué buen headshot Bueno, sí, tengo el mapa Lo había olvidado Según esto hay un tesoro aquí Ah, dentro de la iglesia, vale Parece que es como si podría encajar algo en la iglesia Perdón, también Seguramente está cerrada por el otro lado Ah, la guay Ah, la guay Tío, qué asco de serpientes Bueno, creo que no Pero por si acaso Oh, qué salto más falso O sea, ese Vale, sí No estaba equivocado Hola ¿Qué es eso? ¿El trío de las chicas ahí? Vamos a usar la escopeta ¿Te mueres? Joder, lo que ha costado 3.000 pesetas de mierda A mí me podría haber dado 10.000 Uy, he dado la vuelta sin querer Es que estaba mirando una cosa No me da cuenta Los tres escudos de la familia De los idénticos Parece que el disco solo gira en sentido Bueno, sí A ver, es que tengo la combinación aquí A ver Es tres 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 Ahora Cuatro 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 Y tres Ahí está Ahí está Lo gracioso es que luego Leon coge esto y no se activa esa trampa Qué raro, ¿no? Qué pesados, tío Motivada Qué pesado con los 8 watching Detrás de ti 겠죠 Todras de ti imbécil Hoca Todo Te largo Todo Solo Que Lo sabía Ay, Dios Bueno, no quería usar la granada Pero... Me han cansado ya Vale, según el mapa hay un tesoro aquí dentro Joder Ah, amigo, la gema púrpura Vale, creo que aquí ya está todo Nos gusta volar, eh Y os cuesta morir Coño No consigo abrir la puerta, está cerrada Se oyen los cajitos de alguien al otro lado Ahí es donde está Ashley Así me gusta Bien, vamos a ver Este es rojo tres veces Una, dos, tres Verde una vez Y azul dos Ahí está Y ahora se gira Como odio este puzzle Pero bueno Ya hemos terminado el capítulo uno En verdad lo podría dejar aquí Pero, ¿por qué se ve tan podrido? ¿Qué le pasa a Seppard Ways? Pero se ve todo podrido ¿Qué cojones? O sea Se ve mejor la historia de Leon Que la historia de Seppard Ways ¿Qué coño? ¿Dónde está todo el capítulo uno ¿Dónde está todo el capítulo uno ¿Dónde está todo el capítulo uno ¿Bingo? Jejeje Iba a decir Recién Edil Ah, no, no, espera Seppard Ways Ahí está Hombre Con Aida es difícil morir Pero se puede Los Iluminados Los Iluminados Sobre una especie de organización Las Plague Las Plague Ya creo que se puede que en el plan se信 ales En edulado establecido ным Aseg洞 Blues Supporto Salazar La familia Cas tell Quiego de generaciones Tiene la capacidad De controlar Las Plague Y Que una cáltura Es Precisada O Parasiten Porque Est Dinge Los construction Las Trans posição que usaban en las escuelas de los perros. Esto fue inferido a través de la análisis de un examen de sangue que recibimos. El sangue contiene un organ, que seguramente usó para sensar sonidos. Veo a los miembros de culto que llevan rodas ceremoniales, y me preguntaba si emitan estos sonidos. Claro, esto es solo teóricamente. La organización necesita samples de Parasite para confirmar o desprudir estas teorías. Ese es el objetivo principal de mi misión, y la única manera de demostrar mi loyaltad a la organización. Los movimientos abiertos en este juego de chess han sido jugados. No hay que volver ahora. Bueno, esto ya es lo que nos ha explicado un poco. Guardar, of course. A ver dónde guardamos porque... De hecho, voy a guardar aquí. Ahí la dejo para profesional. Esto recuerda mucho al Day McCray, ¿eh? Este tipo de músicas y fondos. Bueno, en verdad, lo podría dejar aquí ya. Mirar, ahí está. Ese libro cuenta la historia de cómo llegaron los Iluminados al pueblo, y se comieron, bueno, lo de los créditos. El investigador que hemos plantado ha sido descubierto por los Iluminados. Debes estar hablando de ese vaguante Spaniard. Entonces, ¿dónde está ahora? Se mantiene captivo en una casa abandonada, localizada al norte del pueblo. Hasta que recupera el sample, no podemos dejarlo morir. No necesitas recordarme. Luis Serra. Luis Serra. Jeje. Y pensé que yo era de alta mantenimiento. ¡Rescata a Luis! Uh, qué grande. Vale. Lo vamos a dejar aquí. Bueno, espérate. ¿Puedo guardar? No. Lo vamos a dejar aquí. Podría seguir porque solo llevo 27 minutos de vídeo, pero quiero ir capítulo por capítulo. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Y en el siguiente capítulo será más largo. Porque a medida que vamos avanzando, cada capítulo es más largo que el anterior. Así que el siguiente vídeo será más largo. Intentaré mostrar todos los tesoros y todo. Una pequeña guía. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado. Darle a like y suscribiros. ¡Hasta luego! No! No.